Bebecito, bebecito, te amaré, te amaré. ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres un abrazo? Yo lo sé, yo lo sé. Hoy tu papi va primero, ya está aquí, ya está aquí. Él te hace gestos, él te hace gestos a reír. Tu hermana viene ahora, ya está aquí, ya está aquí. Tiene un abrazo y también un beso para ti, para ti. Viene mami, viene mami, ya está aquí, ya está aquí. Te dará cariños y las buenas noches, a dormir, a dormir. Hermanito, hermanito, aquí estás, aquí estás. Toma tu osito, toma tu osito, a dormir y soñar. Buenas noches. 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 Buenas noches.